El servicio de Adrián Cortés se botó muy bien el Tito Villa, se botó bien y ahora tiene que venir un poco más atrás Chultito Rosco allá se mueve adelante haciendo un movimiento. Cruz Azul tiene el balón todavía sin ninguna jugada de peligro sobre la puerta de Cafu. Mira qué buen balón, viene el primero, viene el primero, viene el primero. ¡Gol! ¡De Cruz Azul! El primero lo mete Chuletito Rosco, llegaron pum, pam, pam, tómala y para adentro nada más empújalo Chuletita. Qué buena circulación de pelota, ahí vemos cómo Villa toca a Torrado, es el Chaco, el Chaco juega, ahora va con Villa, Villa qué buen servicio para el Chaco, cómo la baja y deja simplemente en la boca del gol. Altita no se llena de balón el Chaco, lo habilitaba Mazacote, lateral por derecha, pero podía haber hecho el gol el Chaco, pero la jugó de crack. Se la dejó Chuleta para que simplemente empujara. ¡Qué bueno! ¿Qué hora espera? ¿Corona? Bien. Tocando bien Corona. Tocando mal Vela. Y hay peligro y el disparo, ¡gol! 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 Se mueven allá los dos atacantes jugando con dos de los fijos, eh, con Tito Villa y con el Chuletito Rosco. Villa tocó muy bien de primera intención y va a meterse ahora como centro delantero, va a esperar ahí una buena jugada. Defiende con ocho, ahora hasta con nueve el equipo paraguayo. Vámonos al otro lado, el Chaco. El Chaco también le puede pegar de ahí, así, 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 el segundo gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! El Chuletita la empuja en un disparo del Chaco Jiménez. El balón sigue bien y el Cruz Azul alza el segundo, Santiago Puente. Pues nuevamente la participación del Chaco es importantísima. Ya lo había hecho en una jugada donde después del recorte alcanza a salvar Germán Cafa. Minutos después le cae la pelota en una zona con libertad, se abre el espacio, le pega con mucha pocia. Evidentemente hay una equivocación de Germán Cafa. Por más que se mueva el esférico hay que entrarle y darle salida hacia un costado. Él rechaza hacia el frente y velando la jugada muy atento y muy seguro en el gol. ¡Denis Caniza con un servicio largo! ¡Se está acabando el partido! ¡Otro centro! ¡Fuera! ¡Fuera! Bastante bueno el trabajo del árbitro. ¿Le irá a pegar al arco de ahí el Chaco? Pues vamos a ver, la primera, la que le pegó de lejos, en la otra le dio resultado. Yo creo que le va a pegar al arco. Y sus compañeros saben que puede venir el rechace, sí le va a pegar. Ahí está el disparo, mira. Con muy buena intención, ¿eh? Germán Cafa allá abajo.